Este próximo 11 de octubre desde el Coliseo, Roger Mendoza en Cagua, un increíble cartel por Universal Promotion, MVP Promotion, tenemos en el día de hoy uno de los protagonistas de este cartel, William Colón. William, agradecido con tu tiempo, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? No, primero que todo, gracias a Dios y gracias a ti por el espacio, por la invitación y nada, estamos listos, loco de que llegue el día. Oye, ¿cómo te has ido, cómo te has preparado de camino a este encuentro? Te vas a estar enfrentando al pescador Pomales, un tipo experimentado sobre el cualidad, que sí ha tenido sus derrotas, pero es un boxeador muy experimentado encima de ese ring. No, no, es un buen reto, de verdad que sí, es un buen peleador, verdad, pero pues llevamos ya bastante tiempo preparándonos para esto, para esta pelea, este, nada, para esta oportunidad, de verdad que estoy muy agradecido con la compañía por presentarme a esta oportunidad y nada, vamos a romper ese día. ¿Cuántas semanas de preparación has tenido para esta pelea? Ocho, exactamente no sé, pero llevo bastante ya, llevamos ya bastantes semanas, igual que Omar Rosario, llevamos ya bastantes semanas entrenando, igual que Jean-Paul Rivera, que entrenamos los tres juntos, y de verdad que me siento bien y me siento preparado para este combate. Y es bastante curioso, como yo se lo comenté a Omar Rosario, hemos visto que este año te hemos visto bastante activo sobre el cuadrilátero, que, ¿cómo tú, cómo William Colón se evalúa, cómo evalúa su desempeño durante este año 2024? ¿Cómo tú te evalúa? No, pues, este, poco a poco he ido avanzando, verdad, este, lo que es en el boxeo profesional, he estado, verdad, este, bastante activo este año, gracias a Dios nuevamente, este, nada, mi avance ha sido, verdad, poco a poco, pero siento que, verdad, tengo la, 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 la experiencia, por así decirlo, siento que estoy lo suficientemente preparado para grande reto y vamos a darlo todo a lo que venga. En tu último encuentro, notamos, verdad, te llevaste la victoria, notamos este servidor y fanático, comentarista, etcétera, que, que a lo mejor no fue tu mejor noche, que has podido perfeccionar, que has podido trabajar para este combate, que, que a lo mejor se, se te hizo complicado desenvolverte en el combate pasado. Este, este, yo entiendo que la calma es uno, este, se, a veces, quiere acabar la pelea rápido y cuando ves que le da, verdad, que es una buena mano, pues, quiere acabarlo ya y ves que vienen los cabezazos, los codazos, todo lo que, lo que, verdad, lo que pasó en esa pelea, pero, nada, este, no nos desenfocamos, no nos preocupamos tanto por eso, si no, nos preocupamos por, por mejorar, este, en esas cosas y, y estamos ready, la verdad. ¿Hay algún tipo de ejercicio, algún tipo de ejercicio mental que has podido realizar para, para tranquilizar tus emociones y que si el knockout no, no, no cae, eh, estar tranquilo? Sí, el enfoque y la calma, como te dije anteriormente, el knockout si va a llegar, va a llegar, este, nosotros nos estamos preparando para trabajar, verdad, seguir el plan de pelea que me dice mi entrenador y eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué significa para ti esta gran oportunidad de presentarte, eh, un gran cartel el 11 de octubre en el Coliseo Roger Mendoza en Caguas, con las luces de, de, de Universal Promotion, de MVP Promotion, eh, donde todo el mundo va a estar viendo esta cartelera por, por Dazón? No, pues, para mí significa mucho, ¿verdad? Este, esta es una gran oportunidad de demostrarle al mundo del boxeo, ¿verdad? A la, a la gente, a mi fanaticada en especial, este, estaré peleando en mi casa, que es en Caguas, estoy, ¿verdad? Súper emocionado por eso, este, es una gran cartelera, y Ampol va a ser, este, este, la Estela Laí, Omar Rosario va a estar ahí, son, ellos son mis hermanos, así que, nada, vamos, estoy muy emocionado y agradecido con, con Universal, ¿verdad? Por, por, por ponerme a, a pelear en esta, en esta cartelera, y vamos para encima. ¿Tu primera presentación como profesional en Caguas? Sí. ¿Eso te da algún tipo de presión? ¿Va a estar tu gente, tu familia, toda tu gente, eh, apoyándote? ¿Cómo tú te sientes? No, 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 no ponemos presión, de verdad que yo estoy tranquilo, y estoy muy emocionado, como te dije anteriormente, ¿verdad? Por estar, por, 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 por primera vez en mi casa. Yo me hice ahí, me hice ahí, me hice en Caguas, así que estoy agradecido, agradecido con Dios por presentarme a esta oportunidad. Ahora me gustaría que, que me hablaras de, de Jean Luis, el pescador Pomales, eh, boxeador que tiene siete victorias, tres derrotas, eh, ¿cómo, cómo lo has visto? ¿Cómo tú estás preparado para, para un rival que, que, de todos los que estás enfrentado, este va a ser con, con el de mayor experiencia? No, pues, de verdad, él, él, es un buen peleador, este, como tú dices, tiene experiencia en el ring, este, verdad, este, no, no, ¿cómo te digo? Yo me preparo, yo le hago caso a lo que diga mi entrenador, siempre, verdad, siempre, lo que él me diga, eso es lo que yo voy a hacer, este, entiendo que, de verdad, este, es una buena prueba para mí, este, pero también es una gran demostración, ¿verdad? Para, para, para yo demostrar a la gente, a mi fanaticada, y al mundo, este, de qué William Cologne está hecho, así que, vamos, vamos por encima. Estás hablando de que quieres demostrarle algo a la fanaticada, a tu gente de Caguas, pero tú, ¿qué tú te quieres demostrar a ti mismo esa noche? Que estoy preparado para, para los grandes escenarios, para los grandes restos. Definitivamente, recientemente, Juan Mita López de Jesús, filmó como Top Rank, eh, a sus 18 años, me gustaría saber tus, tus expresiones, tus, tus expresiones acerca de, de este, de esta gran firma. No, de verdad que estoy muy emocionado, ¿verdad? Porque, vuelvo y te digo, Juan Mita, Juan Mita para mí es mi hermano, ¿me entiendes? Este, es mi, es mi mejor amigo, así que, muy emocionado, de verdad, por, por lo que él, por todo lo que ha logrado, desde el aficionado, ¿verdad? Yo siempre, siempre hemos creído en él, y yo siempre he dicho que él, siempre he dicho que él, él, él nació para esto. Él nació para las grandes ligas, este, diga lo que diga la gente, él nació para estar ahí donde está, y yo sé que va a llegar de él. Definitivamente. Oye, William, agradecido con tu tiempo, ¿qué la gente puede esperar de ti, este próximo 11 de octubre, en el Coliseo Roger Mendoza, en Caguas? Bueno, pues, pueden esperar un gran show, una gran demostración, una gran pelea, este, vamos, ¿verdad? A, 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 a demostrarle de qué estamos hechos, nuevamente lo digo, y nada, va a ser una gran pelea esa noche, y un gran evento. Una cordial invitación para toda tu fanaticada, para que se dé cita en Caguas. Bueno, pues, a mis fanaticadas, los invito a que no se pierdan, ¿verdad? Este, esta cartera del 11 de octubre en Caguas, no se la pueden perder definitivamente, así que las espero allí, y open, Simon.